Cuando yo le cuente el 3, usted dice, un, dos, cuando yo le cuente el 3. Un, dos, tres. Ok. Au, au. Día. No se fue. Saludo, saludo, vengo a saludar. Saludo, saludo, vengo a saludar. A lo hizo bonito, bonito a cantar. A lo hizo bonito, bonito a cantar. Aquí hemos venido con el corazón, aquí hemos venido con el corazón. Con música llueve, con mucho sabor, con música llueve, con mucho sabor. Con música llueve, con mucho sabor, con mucho sabor, con mucho sabor. A lo hizo bonito, con mucho sabor, con mucho sabor, con mucho sabor. Con música llueve, con mucho sabor, con mucho sabor, con mucho sabor. Con música llueve, con mucho sabor, con mucho sabor, con mucho sabor. Con música llueve, con mucho sabor. Acá, hace media hora que estoy aquí y no me han brindado, no me han brindado ni un paro de a mí. ¡Ay, bendito! ¡Industria! Tu amigo, no te podes en Navidad Que todos los hermanos tengan felicidad Tu amigo, no te podes en Navidad Que todos los hermanos tengan felicidad De la montaña a México, para invitarle a Rome Un lechoncito en su vara y los pintorra bebé De la montaña a México, para invitarle a Rome Un lechoncito en su vara y los pintorra bebé ¡Ay, doña María, mi compa y José! ¡Abrame la puerta, te lo quiero! ¡Ay, doña María, mi compa y José! ¡Abrame la puerta, te lo quiero! Tu amigo, no te podes en Navidad Que todos los hermanos tengan felicidad Tu amigo, no te podes en Navidad Que todos los hermanos tengan felicidad ¡Abrame la puerta, te lo quiero! Traigo un gran billete, traigo un gran billete De un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que es Una son de cal y otra son de arena Pero como tú no hay, juvecita buena Pero como tú no hay, juvecita buena Tus rositos sufre, ríos y tu ríes Y canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Con recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías, ha pasado el tiempo Y me siento contento, te sigo queriendo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, coge los ojos Da un fejo El gran Otra son de cal y otra son de arena Pero como tú no hay, juvecita buena Pero como tú no hay, juvecita buena Sufro si tú sufres, ríos y tu ríes Y canto para ti mujer, mi fiel compañera Y canto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ha pasado el tiempo Y me siento contento, te sigo queriendo Ay, cuercita buena 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 Todo Fjän Cuercita buena ¿Ao qué es mm de can el Y no más, esto es Navidad, ¿cómo? Buenas noches. Traigo la salsa para tu lecho, y vengo contento, herrita, y es abrojo. Que llegó Nochebuena, llegó Navidad, que llegó Nochebuena, llegó Navidad, y a mí de mis tragos me quiero mojar. C qualidade, a mí de mis tragos me quiero mojar. Traigo la salsa para tu lecho, y vengo contento, herrita, y es abrojo. RÉPÍTELO Me traigo la salsa para tu lechón Me traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita, y el sabroso Y vengo contento, negrita, y el sabroso Y busqueme mi negra, que ya estoy prendido Busqueme mi negra, que ya estoy prendido Y busqueme mi negra, que ya estoy prendido Y busqueme mi negra, que ya estoy prendido Y busqueme robo, 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 que ya estoy prendido Traigo la salsa para tu lechón Traigo la salsa para tu lechón Traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita, y el sabroso Y vengo contento, negrita, y el sabroso Que llegó el noche buena, llegó Navidad Que llegó el noche buena, llegó Navidad Y a mí de mi cuerpo, a mí de mi cuerpo, a mí de mi cuerpo Te quiero gozar Y traigo la salsa para su lechón Traigo la salsa para su lechón Y vengo contento, negrita, y el sabroso Y vengo contento, negrita, y el sabroso ¡Dame, Mambo, ayer! ¡No fue eso! ¡Se trabaja bien! Traigo la salsa para su lechón Traigo la salsa para su lechón Traigo la salsa para su lechón Y vengo contento, negrita, y el sabroso Y vengo contento, negrita, y el sabroso Traigo la salsa para su lechón Traigo la salsa para su lechón Y vengo contento, negrita, y el sabroso Y vengo contento, negrita, y el sabroso Ydenle yo... Dámene yo... Yo quiero yo.. Dámene yo.. Dámene yo.. Desele yo.. Quiero de yo.. Dame de yo.. Yo quiero yo.. Lo quieres tú... Lo quieres tú.. Lo quiero yo.. Desele yo.. Yo como yo.. Desele yo.. ¡Lo como yo! ¡itzesahó! Definitivamente le hemos dado la bienvenida en la Navidad. En Buena Noche, como corresponde, él ha sido principal en esto. Don Fefus de Orquesta. Pero nuestro. Pero, pero mío. Mío, mío, mío. Y ya. Bueno, me siento contento. No es como el cliché de que estoy en mi casa. Esta es mi casa. Aquí nací, aquí me crié y aquí me desarrollé. No, no, te criaste, no. Toco, baja la guardia. Siempre habla. Encima de mí. Don Fefus, como siempre, con cosas nuevas. Soltemos un poco al coco porque si no, no cerramos el programa cantando. Sí. Bueno, me siento contento porque me dan la oportunidad de compartir con ustedes, con ese público que siempre me sigue. Y en esta fiesta alegórica ya a las Navidades, y ya me informa que estaremos tocando, precisamente, tenganlo pendiente, estaremos tocando la fiesta de empleados de la oficina del coco para todos ustedes. Así que, muchachos, un pico todo por ahí. Una cosilla. Según el jefe de esta baile. Ya hemos tenido muy buenas presentaciones y números de contacto para que el público pueda comunicarse contigo. Ya están los teléfonos, ya están saliendo en pantalla, 829-770-9510 para finalizar sus fiestas. Mira, hay una pareja que está de fiesta de cumpleaños de boda hoy. Sí. La madre y el padre del saxofonista mío, el chulo, cariñosamente Ariel, están de fiesta de aniversario, están ahí desde Bonao, vinieron hoy a acompañarnos. Así que, para ello, mucha felicidad y que sigan cumpliendo muchísimos años más. Bueno, pues cerramos entonces nosotros con un artista que definitivamente sabe que la versatilidad es lo que le llega al público. Esto lo demuestra en cada interpretación. Culmina, buena noche, Don Fefu y su orquesta. ¡Suscríbete al canal! 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 Que vean mi dolor De tu marido porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira, tú se atiende por mí Siempre me amará, no me olvidará Eso es todo lo que espero yo Contoplata, estoy con ustedes ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira, tú se atiende por mí Siempre me amará, no me olvidará Eso es todo lo que espero yo ¡John Fermi! ¡Ataquio! ¡Ataquio! ¿Cuándo llegarás? ¿Por qué tardarás? Mírame si siento estoy, siempre me amará, no me olvidará, eso es lo que espero yo